Saludos familias, habla Jesús, administrador del grupo Todo Sobre Ducha Libre y hoy es una nueva entrevista, tenemos nada más y nada menos que a Víctor El Dragón Junior, saludos Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, chévere Qué bueno, qué bueno, Víctor, COVID-19, ¿te ha afectado mentalmente o físicamente? Claro, pero ya yo soy un poco loco, estoy bien, estoy en mi nivel Ok, ¿qué o quién fue tu inspiración para ser luchador? Oh, mi papá, claro, mi papá, mi papá, Bruce Lee, Ricky the Dragon Steamboat y Macho Man Ok, ¿quién te entrenó? ¿Quién me entrenó? Muchos diferentes errores, pero el que yo aprendí fue un poco de mi papá, era un hombre que se llamaba, se llamaba El Sabaje, cubano Ok, ok ¿Cuánto tiempo llevan al saludo? Yo llevo, yo estaba retirado por unos años, yo estoy en el que se ha vuelto, tengo dos años para atrás, pero no me gusta hablar mucho de la edad porque no quiero que eso me pare los sueños, ¿entiendes? Pero mi primer pelea era en el 87 Ok, ¿recuerdas esa lucha? ¿Cómo te sentiste de camino al ring? ¿Contra quién luchaste? ¿Si ganaste o perdiste esa lucha? Eso, yo perdí esa lucha Sí, era un chamaco que se llamaba El Rubio Negro El Rubio Negro, wow ¿Y cómo te sentiste de camino al ring? Orgulloso Porque te vea tu papá luchado, la gente es grande Bueno, pístole el dragón Imagino que si eres el dragón junior, tu papá se llamaba El Dragón Sí, correcto Y te pusiste el nombre, ¿cómo te digo? En homenaje a tu papá Sí, yo me puse el nombre El Dragón Junior porque eso ya la gente me llamaba Little Dragon So, yo quería ser Víctor Ahora que yo regresé, yo tenía que cambiar un poquito más cosas y ponerme un poco más con este tiempo Como mi nombre ya, mi nombre verdadero también es Víctor Y también para clarificar también porque mi papá tenía un discípulo que se hizo pareja de él también Y ellos se hicieron Los Dragones Y él se llama, y el verdadero nombre de ese dragón se llama Orlando So, yo quería clarificar que yo soy Víctor, yo soy el hijo de Víctor el Dragón ¿Por qué usas máscara? ¿Por qué utilizas máscara? Oh, esto es todo, esto es mi orgullo Esto es la verdadera forma de un latino debe de luchar Oprender a luchar o algo Porque esto es nuestro, es una herencia mexicana Pero es la primera cosa que deja a la gente saber que los latinos existen en este mundo Dos cosas, las caretas y los puertoriquentos Eso es así Hace un poquito de tiempo que tú sales en una foto con una muchacha ¿Esa es tu hija? Sí, esa es mi niña, sí Y ella también está entrenando para ser luchadora Ella estaba treneando, iba a pensar trenear Pero con el cover nunca se podía llevar Pero yo le enseñé unas cositas en la casa Ok Veo en la foto que aquí tú tienes un maquillaje ¿Qué tú prefieres? ¿Máscara o estar maquillado? No, la pintura que yo uso es porque Porque mi familia es de Hayuya Soy mi mamá de Hayuya Y yo en mi familia, yo me clasifico como el cacique huracán rojo Porque así es lo que mi familia De esa parte de Puerto Rico De Otuado y Hayuya Y son bien, gente muy culturada Son taínos, pero morenos ¿Eres rudo o técnico? No, yo soy, como se dice, la oscuridad Estás entrenando a tu hija Y pues, vamos a esperar, ¿verdad? Que saiga una buena luchadora como tu padre Ahora bien, tú la estimularías como quiera A ser luchadora y que ella escoja sea ruda o sea técnico Sí, cualquiera ella quiera Pero nosotros vemos mejores crudos Ok No, te pregunto porque Como yo siempre le digo a mis señores y a las luchadoras Tu hijo o tu hija verte en un ring Lastimado o ensangrentado es una cosa Pero papá ver a su hija o a su hijo ensangrentado O lastimado en medio de fin es otra cosa O sea, ya si en el caso de tu hija Pues si estuviera luchando Y pues estuviera a malprecha en medio de fin Yo estoy seguro que ahí no va a ser visto El dragón que va a estar O sea, va a ser visto del papá Y es difícil Como que aunque tú le digas a ella Tú querías ser luchadora Ahí tienes luchadora en el corazoncito O sea, ve a tu hija Sí, porque uno estimarse con el deporte Y uno que lo estimen a uno a propósito Ahí sí que van a ver algo diferente Pero como yo practico Tú sabes un poco de las artes marciales Yo también le enseño a ella También para que se vaya defendiendo Pero yo digo el deporte es deporte Y uno es los médicos están ahí Para hacer lo que ellos tienen que hacer Yo tengo que trotear que ellos sepan lo que ellos van a hacer Es lo mismo con mi hija Ella sabe las reglas El referí sabe las reglas también Le digo el referí Yo no me puedo parar de ese ring Nadie no me puede quitar mi careta Solamente el doctor cuando llegue a la hospital Yo prefiero Yo prefiero morirme con mi careta en el ring Que me lo vayan a quitar Cuando nadie no me lo podría quitar ¿Entiendes? Entiendo Esas son cosas que uno se tiene que preparar Pero nada es seguro Pregunta que te hago Sin decir nombre de luchador ¿Alguna vez te han tenido envidia En el sentido de que como tú llevas el nombre Más o menos el de tu papá Que siempre hay ese luchador que dice Ah, este se cree que porque es el dragón Pues va a venir aquí A creerse la gran cosa Y yo lo voy a eliminar Lo voy a tumbar ¿Te ha pasado todo eso alguna vez? Oh, claro Claro Pero la cosa es que Cuando tú coges el nombre de tu padre Tú tienes que ser mejor que tu padre Y muchos de estos lambones No son Pero Giovanni se siente de una manera Y Y No todo el mundo puede ver La reputación de su padre Tampoco Y eso es Desde eso viene la envidia Si tú estás en un deporte Por 15 años Y yo te retiro Por 15 años Yo tenía que aprender Todo de nuevo ¿Ok? Ok Y yo vine para atrás Y en un año Yo me hice campeón Dos veces No te anones conmigo Tú tenías 15 años Para hacer lo tuyo No digas Oh, tú eres viejo Tú eres No, yo soy Yo no Mi tiempo no me había pasado Para bien Este es mi tiempo ahora Este es mi tiempo Si tú me ves corriendo Mira Japón tiene ahora El imperio Y los mexicanos Tienen imperio Yo pensé todo eso You know what I'm saying Pero el único Imperio Que importa Es el imperio Lucha libre Este lado Este lado Lo que Lo que sucede O sea Hay que entenderlo Muchas veces Viene papá O viene mamá Y por su nombre Su apellido Quiere poner a su hijito Quiere poner a su hijita Mira aquí está el nene Aquí está la nena Y muchas veces No demuestran capacidades Pero pues Como es el nene O la nena De aquel O de aquella Pues hay que darle una oportunidad Aprendan Mira ahora mismo Un ejemplo WWE Heifle El hijo de Heifle Intentaron No lo logró Sí Porque no es bueno Porque vamos a decir Era bueno Pero para ellos Como que no funcionaba La charlota Todo el mundo criticando De que hay Que se heifle Que se metió a la nena Pero ha demostrado El calibre Ha demostrado Que no necesita De papá Sí Una diferencia Muy clara O sea No se crean Que porque yo soy El hijo de papá O la hija La hija de papá O el hijo de mamá O la hija de mamá Tú vas a entrar ahí Ya tienes un campeonato Ya Ha pasado Porque ha pasado Hay que admitirlo Que ha pasado Pero Es como dice el caballero Si tú eres el hijo O la hija de fulano Fulana Tú tienes que demostrar Que tú no estás En la espalda De papá Ni de mamá Tienes que demostrar Que aunque yo llevo El nombre de mi papá O de mi mamá Lo tengo por homenaje O por orgullo A él No porque yo me quiero Ganar las cosas Porque soy el hijo O la hija de papá O sea Vamos a entenderlo Pero entenderte A una empresa A tu gente ¿Una qué? Dímelo Dímelo Ibas a olvidar algo Dímelo Sí No Eso porque Lo que va pasando También Que solamente Porque Solamente porque Mi papá era el dragón Yo no sé Yo no creo Que yo iba a ser El dragón Tampoco Yo iba a ser Otro Otro Character Otro gimmick Otro gimmick Pero cuando yo fui a Trenian Por la primera vez Como un teenager Vamos a poner El coach mío El maestro mío Se llama Pedro Santiago De Arena Puerto Rico Alliance En Nueva York 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 En Brooklyn En Williamsburg Y yo también Era La Estrella Blanca Junior Ok Ok Yeah Tú sabes Que el tío Es más Como No Tú debes de ser La Estrella Blanca ¿Y tú puedes Desear Ser empresa Actualmente? No Yo soy Independiente Yo Yo estoy Yo estoy Luchando Para lograr Para llegar Yo no tengo Yo no tengo El tiempo En el mundo Como Yo no soy joven Tampoco Tú entiendes En el sentido You know Yo quiero lograr Lo mío ahora Eso porque Yo trato Mandarle mensaje A muchos luchadores Que se ayuden Que hagan proyectos Y muchos luchadores Uno los trata De ayudar Y viene mucha envidia Con eso Porque todo el mundo Tú crees que tú Eres mejor que yo Yo no creo Que ser mejor que nadie Yo tengo que preocuparme Pues yo mismo Pero Yo me gusta Ayudar a la gente Porque si yo veo Algo bien A una persona Porque no ayuda Yo no tengo miedo Para perder nada La gente Le va a quitar El calentón No, no Tú cómo le va a quitar Un calentón A una persona Que ni lo tiene Eso es estúpido Tú entiendes Estúpido Con el empeño Yo estoy tratando Mi producto Todo es producto Si yo lo logro Tú lo logramos Y eso es donde Va a traer los shows Espectacular Tú sabes Y mucha de la lucha No se ve real Más nada Si tú no estás viendo Luchas luchas de Puerto Rico O de Chile You know Panama Eso se ve bien real Porque yo he luchado En esos sitios México Se ve real Y aquí en Estados Unidos Es muy 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 fantasía No que no somos Fantasía En un sentido Porque Pero también Tú tienes que darle Una historia A la persona Que crea Que tú Que es verdad 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 You know You know Se ve un poco Muy fake Para mi sentido You know Es como Yo siempre he dicho Y siempre Todo luchador Merece una historia Independientemente Que usted crea Que es una porquería Todo luchador Merece Una historia No pongan Luchadores Luchadoras Para rellenar No Porque lo más lindo Viene Vamos a utilizar aquí El caballero Viene El pistolet dragón Y tiene un feudo Con yo no sé quién Por un campeonato Y le hacen Un feudo Bien bonito Pero entonces Viene otro Por ahí Lo ponen A pelear Con aquel Con aquel Con aquel Y no tiene Ningún tipo De sentido Vamos a darle sentido A la lucha libre Todo el mundo Todo el mundo Todos los atletas Todos En la lucha libre Merecen una historia Por más Puede ser que Mire Usted piense la historia En esta cartelera Y la quiere terminar Una en la otra No es puro Pero vamos a darle historia O sea No echen dos personas A luchar Por el mero hecho De que pues Vamos a echar El pistolet dragón Con fulano de tal Y vamos O sea Te vamos Para rellenar Para que después Para terminar el tiempo No, no, no Pero eso Lo que va pasando Ves Tú tienes Todo Tú buscas Lo mismo Que yo estoy Haciendo Con Revelation Lucha libre Y Tapalapa En México Si Dios los permite Almanso y un para allá Para La visión Del empeño Que debía de pasar El año pasado Pero no pasó Le dio mucha compañía Mucho tiempo Para hacer Posita Aquí y aquí Pero Yo estoy Yo soy el producto Que estoy Promoviendo Todo lo que tú ves Que yo pongo en mi página Yo hago todo eso Yo mismo Porque yo creo En el producto Yo creo en la gente Que yo cojo Para luchar Y todo eso Pero como yo te estaba diciendo Allá con México Con la gente Que yo estoy trabajando Él tiene la misma visión Él es un promoter Hay gente que se dicen Que son promoters Pero ellos no quieren Ellos solamente quieren Poner su estrella Arriba Y no así En la estrella Se tiene que Se tiene que dejarlo Un poquito Que lo vea De la tierra Un poquito Así El tamal Y así tú haces Una compañía So Eso porque Cuando yo vaya A entrar en la batalla Con R15 Yo voy a ser El primero Que voy a entrar A la batalla Porque yo soy El general Del imperio ¿Lo entiendes? Eso ya es la historia Eso tiene una historia Y va a ser más sorpresa Si yo no te voy a decir Pero Roberto ¿Cómo te has sentido Durante la entrevista? Ay Me alegro Me gusta Vamos a estar Vamos a estar Más pendientes A tu carrera Vamos a estar Más pendientes A las luchas Que tengas Cualquier cosa Que quieras enviarnos Para darte promo Con toda confianza ¿Dónde te pueden conseguir En las redes sociales? En el IG Es Como tú sabes Victor el Dragon Jr En Facebook Yo tengo Mi página Tengo Victor Manuel Dingui Y también Mis fanpages Victor el Dragon Jr En YouTube Victor el Dragon Jr Yo pongo Todos mis promos Todo está ahí Full También Como yo los llamo Los promo Lights De los luchadores Del imperio También Los estoy poniendo Bando en mi YouTube Channel También También Empiezo Porque Mi concepto Es A mí Mi socio En México Él me llama Santo 3.0 Porque Yo quiero Vivir en esa carrera También Yo quiero hacer Películas Yo quiero También Mi próximo Los proyectos Que yo tengo Para YouTube También Yo tengo También Yo estoy Buscando Y trabajando Ya con gente Que están En la Marqueta A la misión Japonesa También Yo estoy Tratando De Hacer Todo También Porque Para Para mi niña ¿Verdad? Para que ella tenga Su Nombre Y también Si ella no va a luchar Tengo los nietos Los tataras nietos Lo que sea Lo que sea Bueno mi gente Pueden buscar Víctor Dragón En sus redes sociales Ya lo indicó Escríbanle México Panamá Costa Rica Puerto Rico Japón Estados Unidos Escríbanle a este caballero De la oportunidad Como ustedes se darán cuenta Él también habla inglés Así que no tiene ningún Tipo de problema Ni con español Ni con inglés Mi gente Esto ha sido todo Por el momento Estoy pendiente De una nueva entrevista Muchas gracias Víctor Por tu tiempo Hasta la próxima Paz Paz